Otra noche en Orlando Baby, deja ese ganto que andamos gozando Y seguimos bailando Baby, sé que te encanto Otra noche en Orlando Baby, deja ese ganto que andamos gozando Y seguimos bailando Baby, sé que te encanto Esa alarma, venga, que te la quito Andamos de fiesta, andamos loquitos No vale la pena lo que dicen en la calle Entendida, mi reina, lo sabes Te quiero a ti Te metí a ser frente de mi VIP Estoy pa' ti, espero que estés pa' mí Tanto boteo como paloma, mamita Veseado fácil Si le ponen reggaetón, tú la ves Suéltala, melena, también el express Si me ponen la canción, tú la ves De tu party si ya está al amanecer Otra noche en Orlando Baby, deja ese ganto que andamos gozando Y seguimos bailando Baby, sé que te encanto Otra noche en Orlando Baby, deja ese ganto que andamos gozando Y seguimos bailando Baby, sé que te encanto Desde que te vi de lejos Yo vivo mi vida sin freno Bebecita, no me alejo De tu body, de tu cuerpo Desde que te vi de lejos Yo vivo mi vida sin freno Bebecita, no me alejo Tanto bote de tu cuerpo Si le ponen reggaetón Tú la ves Suéltala, melena, también el express Cuando ponen la canción Tú la ves Este party sigue hasta el amanecer Otra noche en Orlando Baby, deja ese ganto que andamos gozando Y seguimos bailando Pero sé que te encanto Otra noche en Orlando Baby, deja ese ganto que andamos gozando Y seguimos bailando Baby, sé que te encanto Y seguimos bailando крelly haido a lo largo de tu epic adopting La Pandora Baby, deja ese ganto que andamos gozando Y seguimos bailando Baby, deja ese ganto que andamos gozando upwards como asi que y también In turno Y seguimos bailando Gracias por ver el video. 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 Gracias.